Debido a la larga fila de fieles por escribir sus nombres e intenciones en los cocos que forman parte del retablo diseñado por el artista plástico Coqui Ruiz, se tuvo que limitar el tiempo a dos minutos por persona. Sin embargo, esto no incomodó en absoluto a los fieles católicos quienes tuvieron la posibilidad de estampar sus deseos en los cocos. Y ahora vine a firmar el nombre de unos amigos que no están pudiendo llegar hasta aquí. El nombre de ellos y al escribir sus nombres pedir por ellos para que sean una familia tan unida como son hasta ahora. El nombre de mi familia, de los amigos y lo que se pudo. ¿Qué pide? Paz, comprensión, justicia. Ay, por la familia, por la paz que el Paraguay, por Dios, tengamos otra vez un país libre, independiente, por todos los gobernantes y especialmente por la salud. Puse mi nombre, el de mi madre, el de la chica que trabaja con nosotros, la enfermera de mi mamá y una familia muy querida. ¿Con qué objetivos? Para que el Papa primero nos dé, para que nos bendiga, tengamos tranquilidad, paz y que termine por fin la corrupción en este país. Por mi familia, por la salud, por nuestra unión. Salud más que nada. En realidad salud, si no hay salud, no hay nada, no hay trabajo, no hay... Entonces salud. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color.